Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra maravillosa aventura aquí en Dragon Quest XI, el que es un pasado perdido. Lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos llegar hasta el castillo de Liodor y por las alcantarillas me tengo que dar una ducha a tú y tú, Hendrik. Y debemos de continuar esta aventura para ver si podemos encontrar el malvado ser que infecta la zona de Liodor y que infecta el castillo en sí. Vale, pues nada. Aquí primero, antes que nada, vamos a ver si podemos ver o llegar a algún sitio que nos permita saber dónde tenemos que entrar. Lo que haría yo sería llegar directamente a la zona. Por ejemplo, llegar directamente a la zona central y subir las escaleras hasta el trono, que seguramente es donde esté el pavo grande. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vale, pues vamos a tener buena suerte, por lo menos. No ha desaparecido en la zona central. Ah, y escalar un poquito para meteros... No, perdón. Eso es mentira. No, 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 no. Yo no quiero, no quiero pensar. Déjame. Vale, perfecto. Pues... Sí, vamos a dirigirnos aquí, ¿vale? Y bueno, en este capítulo conseguiremos bastantes objetos alquimizables, ¿vale? Entre ellos, anillos que nos van a ayudar muchísimo en nuestra aventura. Pero primero, vamos a ver qué nos dice esta raíz de Yggdraxil. Muy importante. ¡Vamos, Homeros! ¡Vamos! 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 Es una fuerza de la misma que no es la que se llama. ¿No? 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 ¿Y estos que tendrán? ¿Cuarenta? ¿Aprox, verdad? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No, Homeroz! ¡Tienes tu espíritu y tu fuerza! ¡Tienes que... ¡No! ¡No! ¿Tienes que escucharte, Homeroz? ¡No! 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 ¿Y ahora está empezando a robar el primer síntoma de la semilla del mal? ¿Y ahora está empezando a robar el primer síntoma de la semilla del mal? ¿Qué? ¡No! 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 Los dos de la mañana, un día tonto, que tienes un hambre que flipas. Pues claro, utilizas el pasillo, el pasillo secreto para comerte un bocata de tortilla. ¿Dónde? ¿Y ese fist pump del Bronx que me llevan estos dos? Oh, no. Está enfadadito. Es verdad... He olvidado mucho... ...Y por lo tanto, y con la recordación de los tiempos de todo el mundo. ¿Es verdad? Eso... Si no, 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 si no. ya. Son horas especiales. Vale, pues nada, al parecer tenemos que buscar una especie de pasillo secreto, ¿verdad? Pues nada, vamos a ver si podemos volver por este sitio. Pero vaya desfachatez. Vale, ahora tenemos que enfrentarnos contra un jefe que es bastante poderoso. Hay que llevar cierto cuidado porque es una bestia bastante dura. Así que eso, llevad cuidado. Antes de irnos vamos a coger un objeto que hay aquí. Es un objeto un poco de mierda, ¿vale? Es una espada, espada de platino. Es una espada que podíamos tener desde hace mucho tiempo. Y también vamos a coger un libro de recetas titulado El abogado del diablo, ¿vale? Ahora podemos fabricar antidemonios, lanzas demoníacas, látigos demoníacos y colas de diablo, ¿vale? Los antidemonios. Antidemonios es el arma que cogimos de este sitio. Voy a ver un momento. ¡Oh, gracias! Vale, antidemonios. ¡Ah, es un arma a dos manos! ¡Ojo! Es bastante poderosa. Quita daño adicional a familia de demonios. Podría hacérmela, pero tengo esta espada que mona un huevo, que parece una katana y además tiene daño de luz. Es de daño de luz, así que no sé cuál será la misma, porque esta espada también tiene un montón de ataque, ¿no? Serían 10 puntos más de ataque la otra. Le voy a dejar esta. Aunque aquí no hay muchos demonios, pero sí parece que hay engendros malignos, así que voy a dejármela por ahora. Muy bien, pues vamos a continuar. Los otros objetos, como no tenemos las personas indicadas, no lo vamos a hacer, ¿vale? Así que no pasa nada. Pues nada, vamos a continuar por aquí. Ahora vamos a pasar a la izquierda. Y de aquí vamos a investigar a ver si hay algún... Ah, aquí. Esto se tambalea mucho. Por aquí es donde se vienen a hacerse los bocatas de salchichón, su majestad. Ajá. ¿Me vas a pedir perdón? Gracias. Realmente este hombre parece un tipo bastante cabezota y bastante testarudo, así que un perdón es más que bienvenido. ¿Qué has perdonado, hombre? Me has perseguido solo por la mitad de este país. Prácticamente me matas lanzando flechazos. Está bien, está bien. He intentado matarme mil veces. Pues nada, todo perdonado. Yo lo hubiera hecho lo mismo. Vale, pues aquí va a ser justamente lo mismo, ¿vale? Vamos a tener que conseguir desde aquí otros objetos para alquimizar. Muy importante. Ah, la venga. Esto es lore que no nos incumbe. Bueno, si os incumbe si os queréis, ¿vale? Aquí, breve compendio de recetas regias. Hacha real, abrigo real y vestidos de reina. No me jodas, vaya spoiler. Como nadie puede llevar hachas en todo el tiempo que hemos estado, pues podéis imaginar quién puede llevar hacha, ¿verdad? Vaya mierda objeto. Vale, pues no pasa nada. Simplemente vamos a continuar por este sitio. Vamos a tener que coger algunas cosas extras, ¿vale? Por detrás. Vamos a tirar por detrás un momento. Porque hay un objeto que hay dentro de un cofre que podemos coger. Vale, esos son unos guantes solo de mujeres que aumentan un montón la pericia. Está bastante bien. Y luego este, que son sortijas salvavidas. Ahora podemos hacer anillos amorosos, purificadores de inmunidad, de la verdad, prelunios, despertadores, de claridad, hechiceros y piedras mágicas. Un puto huevo de cosas, chicos. Vale. Y la historia es, vamos a coger este, que es el último objeto que podemos coger. ¿Vale? Que es un elixir de sabio. Lo utilizaremos ahora mismo, pero antes vamos a coger ese último objeto que os dije. ¿Vale? Muy bien. Que está aquí. A la derecha. Tenemos que entrar. Aquí había un hombre que no nos dejaba abrir un cofre. ¿Es aquí? No, aquí no es. Aquí, aquí, aquí. Había un hombre que no nos dejaba abrir el cofre. ¿Vale? Está justamente aquí y ahora sí que podemos abrirlo. Y nos da lingotes de oro. Bueno, es un objeto alquimizable que está bastante bien. Pero bueno, no lo vamos a tocar por ahora hasta que haga falta. ¿Vale? Creo que es un objeto que se puede comprar de todas maneras, así que no pasa ni media. Muy bien. Antes que nada vamos a ir aquí a la izquierda y también os acordáis que hace muchísimo tiempo, creo que en el segundo o tercer capítulo, vimos que aquí había como un objeto extra que no podíamos coger. Voy a enfrentarme contra este enemigo que no me ha enfrentado a un muñeca de diabólicas. Igual que que Doriana Gray que es uno de los enemigos que nos enfrentamos anteriormente. Y vamos, que no aguanta nada. No aguanta nada. No aguanta dos cubatas de esta tía, como se suele decir. Vale. Y ahora sí que hay aquí un objeto que podemos coger, que está justamente aquí, que es un chelín, ¿vale? Que era el que estaba encima de una de las luces de arriba, una de las luces de araña estas. Y ahora sí que hemos cogido todo. Podemos ir y podemos volver y tan tan tranquis, babies, que ya no tenéis que temer absolutamente nada. Ni a nadie. Porque somos invencibles. Muy bien, pues vamos a curarnos. Vamos a meternos algunos objetos. Bueno, primero vamos a gastar, a ver si podemos gastar el todo por el todo en aguas mágicas. Y ya me quedo sin aguas mágicas. Pues perfecto, perfecto. Quedo sin agua mágica y voy a ponerme, por si hiciera falta, vale, que no creo. Vale, debe estar por aquí. Buah, tengo ya mil cosas. O sea, tengo mil putas cosas que no me valen para nada. Me pondría un elixir en fico, pero no es útil en sí. Vale, ¿dónde están los elixirios? Aquí. Si te sabio, coñe. Vale, uno más que suficiente. Hijas de puta. Me cogieron, wey. Me cogieron. Vais a morir. Ah. Abstención. Ah. Vale, atajada mortal y yo creo que ya van para abajo. Tienen poquísima vida, realmente. Joder, con las abstenciones. ¿Quieres matarlo? Ah, gracias. Por nada. En fin. Vamos a cularnos. Joder, en serio. Mierda. Ah. Ya no tengo nada más para cularme que los elixirios o los... o los estos de sabio. Cago en la puta. ¿Tengo que gastar uno? ¿En serio? Oh, estaría muy bien si tuviera... si tuviera un objeto. A ver, a otro equipo. Creo que se me rompió ya de todas maneras. Espera. Ah, ¿cómo ahora? Vale. Vale, debe estar por aquí, si no. No lo tengo. No, no lo tengo. Debería tener un anillo. Tengo un anillo de fuerza. Sí, mi anillo de oración. Como si te rompes, primo. Como si te rompes, hermana. Me da igual. Anillo de oración, ya sabéis que puede curar igual que una agua mágica, pero puede romperse. Es como tener prácticamente elixires infinitos de magia. Está bastante bien. Está bastante tocheta. hombre. Hombre. Coño, Jasper, ¿y ese outfit que me llevas? Es reina del baile. ¿Qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este es que me aguanta el ¿Por qué? ¿Por qué te cuero? ¿Por qué meirdas de ti? ¿Por qué te cuero? ¿Por qué? ¿Por qué te cuero? ¿Por qué te cuero? ¿Por qué te cuero en mi cabeza? ¿Por qué? ¡Eso! ¿Por qué...? ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¿Por qué? Como el hijo pequeño y el hijo mayor. Que al hijo mayor no le dan nada. Hermano, pero eso es que Hendrick era un hijo de puta, ¿no? Que se lo tenía muy creído también. Entonces tiene toda la razón de estar enfadado. Recuerda a los amigos antes que... Que el ser un cabrón. Esto significa que el hermundo considere el poder, y además de arancas del mundo. Como lo bandido, el poder de dancedrior. ¿Yceso cómo eres adorable y recuerda a mis Me. Él es realmente el poder de sus docernos. Todas la gente funciona como su poder. ¡Suscríbete! 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 ¡Homeros! ¡No, el poder de la魔uja! ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Píllalo al Sonic de los cojones! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a aprovechar a hacer guardia de mandoble también Así evitamos que nos pare algunos ataques, ¿vale? Y voy a intentar a ver si puedo hacer sueño No le mete, ¿no? Sería bastante complicado ¡Muy buena, Hendrik! ¡Aquí está moquísimo! ¡Ah! Vale, eso la verdad es que me ha jodido bastante más Vamos a intentar una segunda vez No, 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 desde luego A ver si teníamos suerte porque Somnolencia nos evitó muchísimo en el último último Vale, vale, vale Esta es de historia, ¿vale? Ahora vamos a intentar golpearle a él para que se quite además Bien, le damos un golpe Entonces, perfecto, perfecto Esta arma está rotísima, ¿eh? Contra estos enemigos que son oscuros Está muy, muy rota Vamos a ver Vale, hemos parado Eso mola Vale, si vamos así, más o menos, durará poquito, ¿eh? Vale, ahora tenemos que curarnos Lo normal ahora es que nos cure Hendrik Vamos a hacer otra guardia mandoble Que nos cure Hendrik Eso es Suficiente Bien Ahora, por desgracia, está en modo defensivo Así que vamos a realizar ataques normales Hasta que se le quita el modo defensivo Porque no quiero gastar un montón de PM ¡Ja! ¡Ja! Vale Aún tiene... Ya está en amarillo Cosa que me parece bastante... Bastante increíble Vale Bueno En sí ataca otra vez Hendrik Pero si me hace uno más Me mata Así que voy... No me la voy a jugar Vale, ya se la ha quitado Hay que ir 100% a por la sombra, ¿eh? Ninguna tontería Mierda Ahora puedo hacer un ataque doble Eso es La llevo conjunto Menos mal que no me ha golpeado a mí Porque es un ataque que he ido a un puto huevo Vale Dame PM, PM, PM Grande Hendrik Grande Grandísimo Grandísimo Sape Vale Voy a curarme Bueno Esa es mi curación Creo que es suficiente Ahora ataca doble Seguramente Así que no sé si es de verdad suficiente Voy a jugarme un poquito Va 100 Sí Ah, doble curación Este es un crack, ¿eh? Venga, tiranio Mierda Lo sabía Me ha quitado la inspiración, el hijo de puta ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale Ah, voy a jugármela Creo que está muerto Sí Ya está ¡Wow! ¡Qué batalla! Ha sido bastante fácil Es una batalla facilita Se puede dificultar si no matáis a la sombra enseguida Que es la sombra del lado que aparece Es bastante poderosa Toma Por tonto Hostia puta El orbe púrpura ¿Qué coño hacía esto aquí? Vale Y parece que la oscuridad que asolaba Eliudor Ha desaparecido Todos corren despavoridos No sé por qué Pero todos corren despavoridos Ah, de nada Que sacabas 40 de vida Gracias a Dios que estaba yo aquí Tenías que cargártelo tú O lo mejor te lo cargas en año nuevo En 2023 Era obsidiano, ¿no? Este bicha Pero todos están preocupados ¡Vamos! Bueno, pues vamos a volver ¿Vale? Creo que volvemos automáticamente Si mal recuerdo Sí Eh... Coño ¿Qué hablas? Ah, que tenemos que volver así Que guapo Ya ves Está todo bloqueado ¡Wow! ¡Wow! Hostia Vaya esquivacos, ¿no? Vale Me gustaría luchar contra un sacerdotillo De estos Que no hemos luchado A ver si hay alguno por aquí Dispersadito Es que seguramente Si luche contra estos ¡Ah, no! Vale, perfecto ¡Qué asco! Vale Pues Has elegido muerte, amigo 500 Le he quitado 500 De vida Esta arma está rota Pero rota Que flipas Está rotísima No sabía que era tan Tan buena Para enemigos De esta clase Enemigos oscuros Pero bueno Me haré la nueva Dentro de poco Que no sé si esperarme Realmente Ya veremos Vale Los grifos estos Ya los hemos derrotado Ya hemos matado A todos los enemigos Around the world Así que Nada más Continuemos Vale Bueno, esta pequeña trapecia Es un poco gilipollez Pero bueno De la misma manera Que hemos traspasado Los cascotes Para salir de Liodor Podríamos haber entrado Por la puerta principal Tampoco hubiera pasado nada Vale Por lo menos Hemos encontrado Algunos objetos buenos Muy bien Vamos a ver por aquí Y bueno Todas las Semillas de defensa Y todo eso Se las vamos a poner A A nuestro Nuevo Nueva incorporación Al equipo Que bueno No tenéis que ser Muy avispados Para intentar Comprender Quién es Vale Mala pata No está Aruna Aruna siempre Me viene a visitar Es como mi perro Cuando vengo a casa No es que es un perro Tengo un mal Presentimiento Un presentimiento Oscuro Y extraño Vamos a ver Que se cuece Aquí De todas maneras Last passion Vamos a ver Pues pues Todos están muertos Vaya Qué mala suerte No En serio Ah ¿Qué pasa? Que no hay gente aquí Ah ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Hola? Vale Me estoy cagando Ha pasado algo De verdad ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Quién va! ¿Quién va? Ahí está, era cuestión de tiempo, entonces todo está bien, toma, sumad vuestras voces a nuestro cantar, lloraremos por no ver la luz jamás, ¿qué? Entonces no quería agradecer la verdad y la dicha, es que en la nitidez cantaremos y cantaremos hasta el amanecer, joder, casi no me da tiempo leerlos, hijo de puta, que cantaría de hora entera, que desea pues al final de la guerra cantemos todo en la sala ronquera, su puta madre, que tienes que rapearlo, tienes que ser rap code aquí, tienes que ser Eminem para cantar eso, tanto tiempo que esperar que me diga nada de eso, ¡Voy! ¡Voy, no, no! ¡Ahora, no, no, no! ¡Y esta! ¡Ejo! Gracias, ahora mismo ya estaba en el primer lugar, pero... ¡hoy subyante, no te lo haces! Este es el guay. Ahora mismo es el momento para el mundo. ¡No se preocupen! ¡El pueblo es fuerte! ¡Y yo también! ¡Ha, ha! ¡No se preocupen! ¡Mykraut! ¡Ahora es el momento! ¡Isa es mi hermana! ¡Suscríbete al día! ¡Suscríbete al día y activa la noticia! ¡Ahora es el momento! ¡Suscríbete al día y activa la noticia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y si te reconozco! ¡Suscríbete al día y activa la noticia! Ocho adquisiciones que se pueden hacer en todo el juego, cosa que mola bastante. ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡A la mañana siguiente! ¡Vamos! 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 Tiene espadas, hachas y mandobles, tres tipos de armas diferentes, cosa que es bastante locura. Hachas es simplemente para él, ¿de acuerdo? Es una arma especial para él, solo puede utilizar esta. Después están los mandobles, que quitan igual o más vida que lo que tiene el héroe, porque Hendrik es puro fuerza defensa. Después está Heroísmo, que tiene diversos tipos de buffos y de ataques bastante especiales, como estocadas dobles, a doblar, que es impresionante. Y Falco estocada, muy buena, por supuesto. Ya sabéis Falco estocada como es, como se puede resumir incluso. Y, bueno, con hachas podemos ver los ataques de toda la vida. Hacha paralizadora, parte yelmos, que puede quitar la defensa del enemigo. Paralizadora, que es un ataque que puede paralizar y quita más vida. Después, hachazo menguante, que puede también disminuir un poco la defensa. No sé exactamente si esta, esta, es la evolución de esta, que es muy probable. Y luego está Hacha asesina, que es del golpe crítico, al igual que el ataque de lanza, que es del ataque relámpago. Y esta no sabemos exactamente cuáles son, ¿vale? Bueno, con espadas justamente lo mismo de siempre. Estocada metálica, guarda, espada chindra, os tocada lo de siempre, ¿vale? Y esto con escudo es espectacular. Es espectacular porque Hendrik puede ser el tanque perfecto para el equipo. Perfectísimo, ¿de acuerdo? Porque tiene habilidades de bloqueo enormes. Aumenta un montón la defensa cuando lleva escudo. Y hace impregnación divina, que es para proteger a estos malos, ¿vale? Y hay muchísima probabilidad de bloqueo. Y también tiene bloqueando, que es increíble, que golpea a un enemigo con el escudo de quien usa esto. No es muy buena esta habilidad, quiero decir. Y nada, la verdad... Tengo que ver exactamente qué vamos a ponernos para el siguiente capítulo, ¿vale? Lo que yo recomendaría. Escudos, ¿de acuerdo? Y hachas. ¿Por qué? Hachas es hacha a una mano. Mandobles es a dos manos. Si podéis hacer las hachas, que son habilidades muy, muy buenas... Ya sé cuál es esta. Es hacha del mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es hacha del mal, es un ataque múltiple que está de putísima madre. Creo que vamos a hacer esto. Y más en adelante, cuando consigamos a más de nuestros compañeros, ¿vale? Todo esto nos lo pondremos al 100% y haremos que Hendrik sea una bestia defensiva, ¿vale? Y que sea prácticamente insuperable en batalla. ¿Vale? Muy bien. A todo esto hablado, ¿vale? En el próximo capítulo ya tendré la configuración de Hendrik completa. También tengo que hacer algunas alquimias, ¿vale? Como la nueva hacha y todo eso por el estilo, ¿vale? Así que... Coño, ¿qué pasa? Así que eso. En el siguiente capítulo lo tendré todo bien apañado. Ahora vamos a hablar por última vez, ¿vale? Vamos a hablar con Gema. El rey quiere hablar contigo. Dice que vayas a la subcienda cuanto antes. A lo mejor quiere encerrarte otra vez. Ja, 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 ju, ju, ju. Ja, ja, ju, ju. Qué graciosa que es. Ja, ja, ja. A ti también te encerraron, ¿eh? Joder. Bueno, seto. Es el escudo que estaban hablando. ¿H Collegor y Jefe? Para mí me parece que es un hombre como planta. Quiero que me vaya a pasarla, ¿verdad? ¿Verdad? La segunda tiendoke es un escudo paraitta. ¿Estás bien? ¡Hah! ¡Hah! ¡Bien! 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 Pero sí, pues... Yo,izzy... ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo haremos para el próximo episodio, ¿de acuerdo? En el próximo episodio empezaré directamente en el Bosqueville, ¿vale? Y iremos por una zona secreta del Bosqueville, que es una sombra secundaria. También intentaré poner a Hendrickon el mejor equipo posible, ¿vale? Porque es que no tiene ni casco, hermano. Y también nos ha dado, tenemos la prenda esta de lealtad que nos aumenta los PV máximos si la mejoramos. No es nada del otro mundo, la verdad. Y el mandoble es una pedazo de mierda, literalmente, es basura. Pero como digo, Hendrickon el mandoble es la puta hostia también, es buenísimo. Con espada es pos espadita, pero con hachas creo que es la mejor manera ahora mismo porque podré llevar el escudo de Diodor. El escudo de Diodor es una bestia que tiene hasta 10% de bloqueo, que es una locura y un montón de defensa más. Es que es increíble. Así que le haré una buena hacha, ¿vale? Un buen escudo, le mejoraré todo. También mejoraré algo a Sword, que se me está quedando chequillo. Mira, chaval, no come, no come, están en los huesos. Y así que nada, espero que os haya gustado este capítulo. Dale like, favoritos, suscribiros y nos veremos en siguientes capítulos aquí con todos vosotros. Hasta luego.